Sanación, este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón, permite que el sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Rafael, activa de manera automática su código sagrado, 2-9, y siente su espiral de energía verde. Permite que esa energía active en cada una de tus partículas, la salud, la sanidad y la sanación. Vive esta experiencia de curación sagrada mientras escuchas el mensaje del Arcángel Rafael. Sanación. Sanación. Permite que el amor de Dios sea tu medicina y que tu medicina sea el amor de Dios. Vives en un planeta lleno de tesoros, tesoros naturales que te nutren y que te mantienen en un estado de salud óptima y perfecta. No te centres en juzgar, en atraer experiencias negativas, pues es ese juicio el que más te enferma. No mires al cielo esperando un castigo o un veneno. Mira al cielo esperando tesoros divinos y dando las gracias por el oxígeno que te da la vida. Sanación. Vive en este momento la sanación de tus memorias, la sanación de tus patrones, la sanación de tus limitaciones, la sanación de tu juicio, de tu ego, de tus miedos, tu ser que es divinidad en esencia, está en total sanidad y santidad, conectado a la fuente perfecta, la fuente perfecta que es Dios, que vive en la tierra a través de ti y eres su propia y amada esencia. Siente esa vibración, siente esa conexión, siente ese poder y permite esa sanación. Ahora, ¿eres tú el que has de compartir esta experiencia de sanación con el planeta? Gracias por tu escucha, gracias por tu colaboración, por tus mensajes, por tus bendiciones. Gracias, gracias infinitas. Te abrazamos, te bendecimos, te amamos.